La muerte es una parte natural de la vida. Pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado. Y por eso, el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro. Pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor. Y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá, Bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte.